Amigo, no me vas a creer esto, pero soy tu nieto del futuro y vas a necesitar este dinero esta semana. Sí, cuídate. Hola, ¿puedo tener su atención por un segundo? Sí. Gracias por su atención. Guapo, voy a poner música, amigos, voy a poner música, voy a poner música, amigos. Disculpa, ¿me recuerdas? No. Nadie lo hace. No me van a creer esto, pero son mis nietas del futuro y la verdad van a necesitar esto la próxima semana. Es para la próxima semana, lo van a necesitar. Sí, úsenlo sabiamente. ¿Qué tal? Guau, amigo, la verdad, mis respetos. Tienes una gran musculatura. La verdad, yo estoy empezando en esto del mundo fit, entonces no sé si me podrías recomendar a alguien que me venda los estrés. No, amigo, todo es natural, no te preocupes. No consumo, nada es fármaco. Todo es una alimentación. Sí, amigo, por favor, estoy desconocido, no tienes por qué mentirme, ¿ya? O sea, dime la verdad, no te lo voy a decir a nadie. Alguien que venda. No te preocupes, no consumo, aparte que este, esa vaina son muy caras. Ah, son caras. Son muy caras, sí. Muy amigo. Sí. Bueno, pero debes tener algún amigo que de repente sí lo hace. O sea, si quiero fuguito, pues quiero crecer, también mire este brazo, pues da vergüenza, la verdad. No conozco, en verdad, créeme que todos los que nos ponemos aquí en Calisteña somos un pico natural. No conozco, no lo voy a decir. Tengo que llegar. que la gente vaya apoyando con su like si les gusta este video oh, hola amigo que tal? no estaba viendo tu pecho estaba viendo de ti estaba viendo tu corazón todo bien bro? si, nada mas estaba viendo tu corazón amigo es que me pareció bien bonito la verdad como tus ojos yo soy Diego, como te llamas? jose? wow es mi nombre favorito me asusto de chico pero tu me proteges no? dale yo te protejo dale bro un beso un beso para alegrar la situación pero un besito un abrazo si quieres un abrazo mas cariñoso mi amigo no las conozco pero me gustaría conocerlas es que no tengo amigos entonces quiero hacer amigas mucho gusto soy Diego como se llaman? mucho gusto mucho gusto oigan tienen instagram para seguir en contacto? si no te bloquees y el tuyo cual es? si si tambien guapos amigos gracias un besito un besito para irme feliz un besito para amigos con mascarilla con mascarilla y besos ah gracias amigo que emocion gracias se me paro amigo no te lo hagas 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 y y y y y